Le gustó la Angie Le gustó el sapo No sé, lo que pasa es que depende también que le toque Y ahí estaba con... Estaba duro ahí con... Pero bien, ahí los jueces vamos a ver si... Si ajá Porque yo sentía que cuando ella bailaba sola Como que se desquitaba Pero ya cuando le tocaba acercarse Juancito ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Estoy asustando! Ok ¡Ay! ¡Babosa me asusta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el baile de ellos? ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! 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 ¡La luz! ¡La luz! ¿Será que cuando usted preguntó que como le había aparecido el baile Jack quería... Ajá, ya, ¿cómo que dice? Las botas bien me quedaban, pero sentía yo un medio trabuncito Por muy pesadas Que sí pesan ¡No! ¡Pero voy! Son mis botas ¿Quién habla? ¡Atro! ¡Qué dios las señales! ¿Y esa señal que significa? ¡Paleta! ¡Pale señal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa es la buena! ¡Paleta! ¡Paleta significa! ¡No! 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 ¡No así sí 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 vaya entonces el almuerzo y la paleta de parte del amigo de vaya entonces ahora vamos a ver qué dicen los jueces vamos a comenzar aquí con la niña lidia niña lidia qué opina usted yo pensé de que pues acá bueno cáterin se la rifó muy patango empezó bien lo vi como que empezó con energía pero ya después le fue bajando y se quedó en lo mismo bien 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 son mis votos califican mis gracias ah pues hay que llevarse un poquito de gloriarte solo la maruca está llevando todo pues nomás le voy a dar ya la nota a ellos ya tiene sueño si está bien está bien está bien de la niña si está bien está bien está bien de la niña a esta hora ya está bien a la canción de baile 7 7 actitud 8 8 creatividad 8 8 vestuario 9 9 ok vamos a ver cómo lo vio aquí Betsy ok hola 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 la verdad estuvo bastante bonito yo los que vi que tenían un poco de complicaciones a la hora de las cargadas yo sentí que ya se iba a desnuzcar a las muchachas si, 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 si si, por un poquito va eso me afligió nada más es que el patango de Juan es el que navegaba ahorita no son mis primos esperad si fuera tu primo supiera bailar mejor si, cabal pero como no somos primos látima yo me ir a dejar a bicicleta pero ya no en coordinación y adaptación al baile le doy un 7 porque pues como que Juan no mucho te ayudaba a vos vos si tratabas de sacar lo mejor pero como pues como aquí se trata de ser un equipo entonces no puedo calificar a vos y a Juan aparte sino que pues si yo no la riega tengo que incluirlo ¿verdad? ok así que ese fue el único riega que te hizo Juan es que no sabía coordinarse con las cargadas no podía y le faltó un poquito de fuerza así que mañana a las 6 de la mañana para el gym ok está bien está bien Juan ya escucho en actitud le doy un 7 porque yo sentía que ustedes estaban más concentrados en lo que estaban haciendo en vez de sonreír este transmitir más energía y así así que le doy un 7 en creatividad le doy un 6 porque porque sentí que les faltó bastante no sé como yo les dije o sea ya estamos en la segunda entonces lo vuelvo a repetir estamos en la segunda ronda o sea tienen que dar más por todo por el todo entonces pues para mí que les faltó creatividad ok vestuario les pongo un 9 la verdad si me gustó mucho porque siento que hoy si viene como el estilo dura dura eso eso ahora si me gustó mucho el vestuario siento que ustedes parecen como de rancho perdón aquel viene como que si fuera dueño de vacas y así tengo oye ya me quiero convocar será que será que voy Juan por cierto ya es hora de de caballo me gustó mucho el vestuario porque esta vez si se lo hicieron bien vienen a la perfección así que por eso no están a la perfección ajá porque si fuera a la perfección fuera 10 así que por eso les pongo 9 ok ok vamos a ver que dice Emilia Juana vaya coordinación y adaptación les digo un 6 porque si vi de que no no agarraba no agarraba no agarraba bien pues era anuncio comercial ojalá la de Mari y la mexicana vieran cómo se hace cómo se sirve al público mire cómo anda con la charlita y agarren lo que quieran no que ella vaya agarren que aquí la voy a anotar una por una una por uno no ajá sin sear también y no digan que le fue bien no todo ya hizo todo queremos a la favor queremos a la favor que quere favor te amo mucho gracias gracias no saben lo que están pidiendo vaya venga dale vapor vaya pero no necesitas cámara con la vapor vaya este vamos a ver quien va a la m atitud le di un 8 porque si se notaba que si se le hicieron mucho que si le pusieron mucho mucho ambiente mucha energía creatividad le di un 6 porque igual como con Sapo y Casey como que estaban dependiendo mucho de las cargadas para sacarlos adelante también es importante recordar que no solo es de cargar también es de pues si otras cosas coordinación coordinación interactuar más con objetos con el escenario pues si público ajá con el público el vestuario les di un 8 si les di un 8 porque si es muy vaquero muy todo pero siento como que no coordina bien como en colores como que es usando café y azul y enaranjado y luego este luego café y un solo negro como que no va muy bien pero si el tema si lo hacen muy bien eso sí ok ya cuánto para todo ah actitud 8 creatividad 6 vestuario 8 cuatro puntos 6 6 6 6 8 6 8 6 6 6 todavía tienen esperanza pensé que pensé que pensé que iba a ir un poquito mejor calificado ellos pero estos jueces en esta pareja se pusieron así como que es que yo es que yo creí que 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 pero como que no le ayudan nada y en los otros como tú los dos se rebuscaron más o menos no justo tampoco le ayudan al hombre está como igual pero no sé está bien reñido está como que no sé no podía explicar yo siento que estas parejas andan bien bajas en ánimo vení para acá fátima no sé revisa la suma porque yo veo mucha diferencia para lo que lo debe de ser pero ya me sé no sé ya tengo sueño 94 si no me equivoco usted me va a dar 5 no diga este es 9 no es 4 es un 4 no es un 9 por eso lo estoy diciendo ¿cuál es? ¿qué número es el pichito? viejo ¿qué número es el pichito? va ve 9 9 yo le digo porque conozco la letra de mi hijo pero la conozco yo lo sumé como 4 ajá exacto exacto pero no 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 pero ya sabe que 9 no pierda tiempo ya sabemos que 29 ok gracias ahora sí ya corregimos el error ahí van los resultados pase por favor ya hay cansancio vaya vaya los resultados están así sapo y Casey según la besi le dio 31 puntos sapo y Casey sapo y Casey tía y le sapo y que tía Lidia le da 33 puntos gracias Emily 30 puntos a Catherine y a Juan Bessy 29 puntos tía Lidia tía Lidia 32 puntos y Emily 28 puntitos no más para hacer una diferencia de 5 puntos entre una pareja y la otra resulta que él la pareja la pareja